¿Cómo empezamos el torneo? Tenemos falencias y trabajaremos sobre eso, pero bueno, tenemos que seguir mirando hacia adelante. Se viene una racha difícil en el torneo para ustedes, no solo este partido, ya empezó la semana anterior ante Ñuls Atlético Nacional y ahora se viene una parte bastante complicada. ¿Cómo lo preparan? ¿Desde la parte psicológica que les dicen Nelson Vivas o se enfoca más en la parte futbolística del equipo? No, por supuesto que todos los partidos son importantes. Hoy en día no hay partidos fáciles, sea el rival que sea, todos los partidos se plantean de manera dificultosa y hay que trabajarlos. Nosotros somos un grupo que trabaja semana a semana, día a día y bueno, nos caracterizamos por eso. Hay que seguir trabajando y obviamente buscando mejorar para que los puntos en casa siempre queden acá. Última de mi parte, ¿cómo te sientes vos en lo personal? Muy bien, en el primer tiempo me parece que tuve un poco más de trascendencia, tuve más participación. En el segundo ellos ajustaron un poco más y por ahí tuvimos menos posición de pelota y tuve menos participación, pero en términos generales bien. Gracias, Gustavo. ¿Qué prefieren ustedes? Obviamente me van a decir que los dos campeonatos son importantes, pero ¿están realmente enfocados en la Copa Libertadores o apuntan obviamente a distribuirles esas energías en los dos torneos? No, no, tenemos partido tras partido, nosotros sabemos que el miércoles teníamos un partido importante, lo tuvimos que afrontar, lo sacamos adelante. Hoy era otro partido que queríamos ganar, hubo cambios, hubo una rotación, yo creo que el partido se controló, sacando dos jugadas aisladas de Huracán, yo creo que estuvo controlado. Quizás por momento tuvimos a pausa esa tranquilidad para poder definirlo o hacer un gol más, tuvimos situaciones claras, pero no, estamos tranquilos, no es que nos vamos a enfocar en una cosa o en la otra. Sí sabemos que en torneo hay que sumar puntos porque tenemos que estar en el lote arriba para volver a ingresar a la Copa Libertadores. Hoy el partido costó, Huracán la verdad es que hizo un buen planteamiento, ¿se van ustedes un poco con bronca con respecto al funcionamiento del equipo del resultado final? No, 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 yo creo que no es que nos vamos con bronca, cada uno hace su juego, me parece que hizo un muy buen juego, nosotros quizás cuando ellos se replegaron y se pusieron tan atrás no supimos nosotros, no supimos por ahí abrir marcador, no abrir sino hacer un gol más, no tuvimos esa lucidez para interpretar como lo podíamos lastimar. ¿Cómo viste el partido? ¿Qué fue lo que rescatas el punto? A pesar de que seguramente vinieron a buscar lo que sería la victoria para intentar seguir esos puestos de abajo en la parte del centro. El partido, interpreto yo que en el primer tiempo tuvimos un buen desarrollo futbolístico, creando situaciones, manejando los tiempos, el rival con la pelota parada no llegó, lo mismo que en el segundo tiempo. Hasta los 20 del segundo se vio un equipo con fluidez a la hora de manejar la pelota, que cuando replegaba descendía bien. Y después, bueno, al final terminamos metidos más que todo por cansancio de algunos jugadores y también por la insistencia de estudiantes en los balones largos. ¿Te va satisfecho con el resultado? Ah, me hubiera gustado obtener el triunfo. Sí, no, obvio, por supuesto, pero en el funcionamiento del equipo, ¿te va satisfecho? Porque estamos hablando de que estamos jugando contra un estudiante, o jugaron contra un estudiante, de Copa Libertadores, un estudiante que está ahí en los primeros puestos de la tabla. Porque una cosa es el resultado, otra cosa es el funcionamiento del equipo fue de mayor a menor, en los últimos 10 minutos, 15 minutos, creo que había un repliegue en demasía, pero también está el mérito del rival, el rival es un candidato al título y jugando de local, corrió mucho más riesgo los últimos minutos, no deja de prevalecer en mi cabeza la idea del resultado, así que eso me molesta. Bueno, gracias Juan y mucha suerte. A ustedes, buenas tardes.